Sandungueras es un grupo colectivo femenino conformado por más de 33 mujeres que decidieron aportar diferentes obras sociales a la comunidad de Barranca Bermeja. Es un grupo que se creó de seguir al colectivo Salsa el Barrio, empezamos 5 mujeres, en este momento somos 33 mujeres, queremos invitar a Barranca Bermeja al evento que tenemos el próximo domingo 19, donde Mamitas Sandungueras le cocinamos a Mamitas Lindas de Barranca Bermeja, muy cordialmente invitada a toda Barranca Bermeja para que nos acompañe, para que disfruten con este grupo de mujeres alegres, empoderadas, que tenemos muchísimas, muchísimas cosas para dar a Barranca Bermeja. Este equipo de mujeres busca llegar a cada comuna de la ciudad con diferentes eventos, este domingo 19 de mayo estarán en el parque infantil con numerosos platos gastronómicos y la energía suficiente para degustar y alegrar a la bella hija del sol. El evento que se va a realizar el 19 de mayo tiene lugar en el parque infantil a partir de las 11 de la mañana, es una actividad gastronómica en la cual va a haber diversidad de platos, van a haber también acompañándonos conjuntos musicales, danzas, todo dado para que pasemos un rato ameno, una mañana agradable en familia, que es lo que queremos nosotros las sandungueras, pasemos un rato divertido pero también compartiendo en familia y es una actividad social en la cual podemos vincular también a todas aquellas personas que tienen su capacidad en artesanías para que se vinculen también a nuestro evento que es muy importante para nuestra Barranca Bermeja. Las sandungueras extiende la invitación a los barranqueños a participar en esta actividad que podrán disfrutar en familia y con amigos.